Las bolsas europeas siguen respirando ante los estímulos que se preparan. Hace unos días era el Banco Central Europeo el que prometía un fuerte paquete de medidas para su próxima reunión del mes de septiembre. Y ahora es Alemania que se plantea abandonar su política del equilibrio presupuestario y aprobar un paquete de gastos de hasta 50.000 millones de euros la que está dando alas a los mercados. El IBEX 35 a estas horas sube un 0,5% y afianza los 8.700 puntos y el resto de selectivos del viejo continente repuntan en torno a un punto porcentual. El buen sentimiento que domina la operativa este lunes se debe también al anuncio del Banco Central de China, que va a reformar los tipos de interés para reducir el coste de los préstamos para las empresas y revitalizar así la economía, que se está viendo muy afectada por la guerra comercial. Aunque Trapp asegura que el conflicto con Pekín no está afectando a la economía de Estados Unidos y niega que el país esté amenazado por la recesión. Dice que aún no está listo para firmar un acuerdo y ha instado a China, otra vez, a que resuelva primero el problema de las protestas en Hong Kong. Los inversores, mientras tanto, se mantienen a la espera de lo que pase esta semana con los bancos centrales, ya que se conocerán las actas de las últimas reuniones de la Fed y también del BCE y, además, se va a celebrar el simposio Jackson Hole, en el que va a hablar Jerome Powell. Cualquier cosa y cualquier pista que dé sobre el futuro camino del Banco Central que dirige moverá a los mercados. Comenta bien la hará el BCE si decide intervenir después de la caída de la inflación en la zona euro hasta el 1%, su nivel más bajo desde el 2016. De momento, y a la espera de que lleguen las citas marcadas en el calendario para esta semana, los índices de Wall Street siguen la estela de Europa y apuntan a una apertura al alza. Puede seguir informado en bolsamanía.com.